Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde Rusia, empecemos. El canciller ruso Sergei Lavrov advierte que la adhesión de Ucrania a la OTAN conllevaría a riegos militares y un conflicto a gran escala en Europa. En declaraciones ofrecidas este viernes, Lavrov ha señalado que la adhesión de Ucrania a la Organización de Tratado del Atlántico Norte OTAN y el posible despliegue de sistemas de misiles cerca a las fronteras rusas puede conllevar a riegos militares hasta un conflicto militar a gran escala en Europa. La política de llevar a Kiev a la OTAN con la perspectiva de que aparezcan sistemas de misiles cerca a nuestras fronteras, crea amenazas de seguridad inaceptables para Rusia, provocando serios riesgos militares para todas las partes involucradas, hasta un conflicto a gran escala en Europa, ha avisado. Tras referirse a la reunión del Consejo Ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OCE, celebrada el 2 de diciembre en Estocolmo, Lavrov ha señalado que la crisis en Ucrania y la falta de avances en el cumplimiento de los acuerdos de Minsk para resolver la situación en el este de Ucrania era uno de los asuntos importantes en las negociaciones con su homólogo estadounidense Antony Blinken. En plena crisis desatada entre Ucrania y Rusia en la península de Crimea y la zona oriental fronteriza, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió el 6 de abril a la OTAN acelerar el proceso de adhesión de su país a fin de enviar una señal real a Rusia y poner fin al conflicto en Donbass, una región independentista del este de Ucrania y limítrofe con Rusia. Por su parte Moscú advierte que la membresía hipotética de Ucrania a la OTAN podría tener un efecto irreversible en la condición de Estado ucraniano. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.